La División de la Policía de Tránsito instaló un control antidoping durante la noche del jueves sobre la calle San Antonio Abad en San Salvador. Médicos del Viceministerio de Transporte fueron los encargados de realizar la prueba de alcotés a los conductores que transitaban por esa zona para constatar que no manejaban en estado de ebriedad. De acuerdo a las autoridades, esta medida ayuda a evitar accidentes de tránsito.